Bueno, vamos a jugar The Shadow Over Route 80, o sea, la sombra en la ruta 80 Es un juego de terror que me recomendaron acá en el chat, es un juego cortito que supuestamente tiene varios finales Así que vamos a ver que final conseguimos nosotros, espero que no sea el bad ending Bueno, acá estamos, The Shadow Over Route 80 y vamos a arrancar A ver a que se trata, supongo una sombra en la ruta 80 Ok, gasolinería, gasolinería, probablemente debería limpiar un poco Bueno, me cuesta decir gasolinería, gasolinería Ok, tenemos que limpiar un toque se supone A limpiar, a limpiar, a limpiar, ese es mi deber Limpiar un poco, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar Ah, bueno, pero vino a ir a mear acá Decime que fui yo eso Ah, menos mal, menos mal, menos mal Ok, sangre, digo, tomate Ok, creo que eso fue todo, dice Ok, nice Uy, paren, 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 llego a alguien, llego a alguien Voy a cerrar esta puerta, boludo Que nadie entre a las oficinas, boludo ¿Sí? ¿Qué desea? La puta madre Buenas ¿Qué desea? ¡Oh! No hay nadie acá ¿Sí? ¿Quién es? Ay, 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 ay Espera, espera, me empezó a dar miedo ¿Sí? ¿Quién es? Apaga, 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 apaga No, 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 llamá a la policía Llámá a la policía 911 No, yo me quedo acá No, alto miedo, alto miedo Alto miedo, fuera de la jugada Amigo, estoy trabajando solo en una gasolinería Me aparece un auto, tiene sangre La puerta abierta Me me da la nada Me llama un chabón Con ruido, con voz De fuckboy Me quedo acá toda la vida No, no quiero jugar más Gente, no quiero jugar más No quiero jugar más, boludo Es una pija esto No, 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 no Va, va, va Ok, se ve que hay sangre Pero no pienso seguir la sangre, boludo Me quiero ir a la mierda, boludo No hay un ending de irme Ending, me robo el auto y me voy Decime que existe ese ending Ending, me voy caminando EZ gas Gas fácil Gas easy No debería ir más lejos, dice Ay, la puta madre Bueno, tengo que ir a investigar la sangre La puta madre Bueno, vamos a investigar Voy a investigar la sangre, gente Amigo, nadie investiga la sangre en la vida real Yo no haría eso ni en pedo Yo claramente me iría Uy, ¿acá qué hay? El baño, ¿eh? Acá hay sangre también No abre Prefiero ir caminando por atrás Antes que abrirte esa puerta Asquerosa Una moto Mi moto La sangre me lleva ahí Nooo ¿Voy o no? Bueno, queda otra No, no quiero jugar más Pará, pará, pará Ya sé que es mi frase típica Pero es en serio que no quiero jugar más Estoy jugando nomás porque, bueno, no sé Quiero re cagón si me voy, boludo Pero, bueno, yo soy un cagón Lo acepto Mirá lo que es este juego, boludo Alto miedo, chabón ¿Eh? Una calavera En un pentarama hay una casa diabólica Nada, ¿qué es esto, gente? La casa del diablo es ahí ¿Qué tengo que dejar acá? Sangre No, qué miedo, chabón ¡Eh! Se vio algo dentro Alguien más vio eso Alguien más vio eso, gente Alguien más vio eso Había como una persona O algo se movió ¡No! Mirá, mirá, mirá ¿Ves? Que había algo, boludo Tengo que recoger calaveras ¡Ay! Hay una mano ahí ¿Lo vieron? Otra calavera ¡No! No abre ¿Lo vieron o no? Ahora sí, díganme Que lo vieron Es atrás mío Me doy la vuelta de screamer ¡No! ¿What? ¿What? ¡No! ¿Y ahora quién va a limpiar Todo esto? Claro, yo Después de todo esto Tengo que limpiar yo La puta madre Qué divertido, ¿no? Una calavera Amigo, estaba Slenderman ahí Estaba Slenderman ahí afuera Voy al baño El baño debe haber Una calavera Debe haber una calavera Por acá Sí, miren Ahí está Ah, no, no Era el papelito Ah, sí, sí, sí Miren Miren, ahí se ve la persona Para ahora No soy yo ese Ese no soy yo, gente Pero seguramente no hay nadie Ay, ay, ay No quiero jugar No, no quiero jugar No, no quiero jugar No, no, soy un recagón No, no Pará, no ¿Es normal esto? Es que, boludo Pará Me da tu miedo No quiero avanzar más, boludo Ok, ya tengo cinco, ¿no? Sí, necesitaba cinco nomás, gente Uy, marica, puto de mierda. Ah, uy, marica, qué puto miedo. Leía cualquier cosa. Sí, amigo, alto miedo. Ya hay una calavera. No puedo andar. Ah, no, ya se me pone automáticamente. Me falta una calavera. ¿Dónde puede ser que esté la última calavera? Ey, pará, 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 pará. ¿Sabes dónde me falta revisar? En el cajero. O sea, en mi... En mi cajero. Creo que ahí no me fijé todavía. La llave de mi moto, gente. Gente, la llave de mi moto. Chat, ya está. Ending de la moto. ¿Hacemos el ending de la moto? Necesito ese trabajo. ¿Me pueden echar? Sí, ahí está, andate. Me da la mierda. No, solamente me matan acá. Me matan acá, me matan acá. Sí, se acaba de haber algo. No. Va. ¡Vamoo! Escapaste de la vida normal. Pero ahora y para siempre vas a ver algo en la retina de tus ojos. ¿Estás seguro que se acabó? Claro, me escapé como un cagón, boludo. Me escapé como un recagón. Eh, bueno, boludo. Yo qué sé. ¿Qué querés que haga, chabón? Bueno, para ahora intentar conseguir el otro final. Si volvamos a decir que hice el ending cagón, que es el ending que haría yo. O sea, es lo que haría yo en la vida real. Me escapo a la mierda, boludo. He vivido un ritual satánico o algo así. No quiero estar involucrado. Me escapo a la mierda. O sea, tranquilamente... Sí, soy yo. Ese soy yo, gente. A ver si hay una calaverita por acá. No. No. Solo hay una manera de salir de esto. Sí, con la moto. ¡Ah! ¡Pará, hijo de puta! Eso no, 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 no. Amigo, pará, pará, hijo de puta. Eso no me lo esperaba, boludo. Eso no me lo esperaba, boludo. La concha, no. ¡Ay, hijo de puta, boludo! Qué rica que he hecho, chabón. ¡Ay, Dios santo! A ver si... Me falta una calavera. O sea, me falta la albaño. Sí, me falta la albaño. ¿Pero dónde más habrá? ¿Qué? 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 Me falta una, me falta una. Me falta una calavera todavía. A ver, ¿lo llamo de vuelta, gente? Lo voy a llamar de vuelta, a ver. Ya no me atiende el hijo de Pú. Ya no me atiende el forro. No, la que falta es mi calavera la que falta. La puta madre. Es mi calavera la que falta. La puta madre, ¿no? Que venga Sans, boludo. R. ¿Acagó por la zona del auto? No, ven, el auto estaba acá y desapareció. Se piró el auto. Sigue las marcas de las llantas. Oh, ok, a ver. Acá, vino por acá. Vino por acá. Vino por acá. Pará, pará, pará. Acá hay sangre. ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué carajo fue eso, chabón? Bien, la última, la última cara. Dios. Amigos, se activó, se activó el ritual, se activó el ritual. Gente, se activó el ritual, chat. Un faro de Minecraft. Uy, 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 uy. Va, de lejos se vea mejor. Oh. Eh, ¿hola? ¿Qué quieren que haga? No, liberé al satanás, chabón. Literalmente liberé al satanás. Acabo de liberar al satanás, chabón. Yo solo estaba trabajando en la gasolinería. No quería problemas con nadie. Porque siempre me pasan cosas a mí. Yo no quiero ningún problema. Les ayudé a liberar al satanás. Por favor, no me maten. Yo no quiero problemas. Me podía haber escapado con mi moto, no lo hice. Oh, my God. What the fuck? Y la sombra se esparció sobre el mundo. Nah, liberé al demonio y le di terror a toda la humanidad. Wow, boludo. Ya está. No sé si... ¿Cuántos finales hay, boludo? Porque conseguí dos finales. Creo que era un bad ending porque liberé al demonio. Para ver cuántos finales hay. Bueno, estoy investigando. Y vamos a conseguir otro final que ahora les voy a mostrar cómo es. Aunque el otro final es así. Miren. Vamos a tener que hacer todo lo mismo. Ahí, tiki-tuki. Ahora venimos por acá. Va a llegar el autito este. Rompe bolas. ¡Oh! Hostia, no hay nadie. No lo puedo creer. ¿Será un fantasma? Pues no lo creo. O sí. Probablemente sí. Y ahora creo que tenemos que conseguir las calaveras. Ahora las voy a conseguir. Ahí les digo. La screamer. ¿Qué feo que era eso? Dios. Bueno, ahí que agarramos todos. Tenemos que ir al baño. Tenemos que ir al baño. Al bañito. Y en el baño... Voy a agarramos esto. A la mierda. Venimos por acá. Pero... No. Porque volvemos. Y si volvemos... Hay un fantasma returbio acá. ¿Qué? Esta puerta se abre. Perfecto. Agarro esta llave. Bien. Y esta llave nos abre a los contenedores. Que en los contenedores hay como un espacio. Ven. Estos contenedores se movieron. Y acá hay como un... Ok. Sí, esto. Abrimos. Pasamos. Y entramos. Y acá no sé bien qué hay. Creo que con una pistola. Bathroom. Baño. No. Madre mía. Gigante. ¡Oh! Sí. La pistola. ¡Ah! ¡Ay! Amigo, me cae todo. 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 Ay, Dios mío. No me esperaba eso. La puta madre. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es matar al demonio. Supongo que hay que matar al demonio, ¿no? Ahora sí, matamos al demonio de mierda. Por meterse conmigo, boludo. Se piensa que se puede meter con un chabón que trabaja en una gasolinera. Se piensa que me anda enfierrado este pibe. Mirá. Que venga pa' acá. Sí, dale, dale, dale. Aparece, aparece, cagón. Aparece, cagón. Dale. Dale, que me piqué. No. 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 Soy un pelotudo. No, no te... No. Me quedé sin bala. No, era mentira, era mentira, era mentira. Era mentira, era mentira. Era mentira, boludo. No. No, amigo, la concha. Che, chicos, era broma. Era broma, boludo. Por eso gasté todas las balas, chabón. Para no matar a Satanás. Era mentira, no me va a ganar nada. Era mentira, era mentira, chabón. Amigo. Espero que no me hagas nada, amigo. No, soy un pelotudo, chabón. Soy un pelotudo mal. Lo tengo que hacer de vuelta. No. Ay, Dios santo de vida. Vamos a hacerlo de vuelta, vamos a hacerlo de vuelta. Ahora sí, boludo. Vamos a matar al demonio, chabón. Se piensa que se puede meter conmigo. Una vez, bueno. Dos veces que disparo, está bien. Pero la tercera ya lo voy a cagar a tiros a este hijo de puz. Ya no me venga con tonterías, boludo. Ya está. Ya está. Me enfierré. Me enfierré, boludo. Ahora sí. Que aparezca el demonio nomás. Si se la banca. Aparece, cagón. Un par de tiritos y te volvé al infierno. Dale, dale, dale. Ahí aparece, ahí aparece, ahí aparece. Tomá, hijo de puta, tomá. Tomá. Tomá, boludo, tomá. Tu reputa casa, chabón. Lo rematé, boludo. Salí al mundo. Es de día. Por favor, decime que Dios me va a dar las gracias. ¿Fue todo un sueño? Dios, dame las gracias. Hay algo que no está bien todavía, me dice. Por favor, que esté Jesús y que me dé las gracias. ¿Qué es eso? Es Lenderman en el cielo. What the fuck, ¿qué fue eso? ¿O era Jesús? ¿Era Jesús o no? Bueno, creo que acá va a terminar el video. Va a terminar el juego acá. Hicimos todos los endings. Creo que hay un ending más, pero ya me da paja de hacerlo. Pero bueno, ya está, boludo. Creo que estuvo bien. Yo, si hubiera hecho un ending, hubiera sido el de escapar en una moto. Escapo en la moto y chao. No, 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 no.